Preocupación de autoridades por la mortandad de 200 ovinos en establecimiento rural. Padres de joven drogadicto buscan ayuda para su hijo en Artigas y contaron su historia ante las cámaras. En la entrevista del día nos acompañará hoy el señor Juan José Eguillor. Miércoles 6 de noviembre de 2019 está el aire a diario. Saludos a todos, bienvenidos a La Información. Muy buenas tardes, gracias por estar cumpliendo mitad de semana ya, miércoles hoy, con mucha información para compartir en distintos ámbitos. Efectivamente, hay informaciones muy importantes, muy interesantes y nos están llegando informaciones que vamos a chequear y a tratar de confirmar o al menos dar un adelanto. Pero son noticias muy importantes y que se aguardan desde hace mucho tiempo. Una jornada cálida, ¿no? Bastante agradable hoy. Sí, la primavera ahora sí se está manifestando. Se siente, vamos a ver hasta cuándo. Ayer me sorprendí cuando salimos del canal, ¿no? Todavía estaba, había luz de día todavía, ¿no? Bueno, es que sí, ese es el tema, ¿no? Los días se hacen más largos. Más largos, oscurece más tarde. Ah, no, usted, ahí no voy a discutir cuando usted se levanta primero que yo. Te veo la entrega del día. Más o menos, pero bueno. Pero bueno, antes que nada, ya le recordamos a la gente el número. Cómo no, 098-771-506, número de contacto. Exactamente, y acuérdense que pueden ya, además de mandar los mensajes, envíen su número de cédula e identidad, ya que el lunes vamos a estar sorteando dos entradas para el show de Alexandre Píriz, el 22, en el Estadio Matías González. ¿Comenzamos? Comenzamos, y lo adelantado en titulares, las autoridades están preocupadas con la mortandad de ovejas en establecimientos rurales en el interior del departamento, en la mayoría por jauría de perros. Los últimos meses se vienen constatando muertes de lanares, principalmente por perros sueltos que andan en la zona rural. Bueno, y en ese sentido, estamos trabajando, hubieron un par de casos de singular preocupación, digamos. Uno de ellos fue en la zona de Gomenzoro y otro fue en la zona de Baltasar Brun. En esta última situación, ¿fueron más de 200 avinos? Sí, así es. Esa es la denuncia que hace el capataz del establecimiento. Nosotros no la hemos ido a constatar, se está investigando, se encontraron algunas, por parte de la policía se me informó que se encontraron algunos lanares y mordidos, pero no se pudo constatar la totalidad. O sea que sí, la denuncia está hecha por perros, pero habría que investigar para estar 100% seguro si fueron los causantes de la totalidad de la mortandad. Lo que sí, estos hechos generan, bueno, grandes pérdidas para los productores. Sí, así es. Hay que recordar que nosotros estamos en un departamento netamente ovejero. Incluso la cantidad de ovinos en el departamento viene creciendo, pero evidentemente que el tema de los perros complica al productor en general y generalmente, principalmente, a los productores familiares, que son los que tienen la mayor cantidad de ovejas, sobre todo cercano a los centros poblados. ¿Qué problema este, no? El problema que no acaba, ¿no? Sí. Hace años que, bueno, toda una vida hubo abigeato. Sí, que después todavía encima después está el abigeato. Bueno, y después de este tema de los perros, yo, con la poca experiencia que tengo, puedo decir que la mayoría de las veces el perro muerde la oveja y la oveja muere por infección. Ajá. Bueno, y uno averigua y dicen que la saliva del perro tiene microbios que infecta al animal y es difícil que se salva. Letal. Es muy difícil que se salva. Además lo despedazan, ¿no? Además, la oveja es un animal tan indefenso. Claro. Que no tiene cómo defenderse. Sí, claro. Lo corre, la persigue. Y después viene el tema de los perros en la campaña. Usted ve en las redes sociales hoy la cantidad de perros abandonados que hay en las calles, abajo de los puentes, en los basureros. Los únicos que hoy están con las antenas colocadas en el tema es ese o ese animal que castra, 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 se rompen el alma para aplacar un poco ese inconveniente. Y bueno, pero es imposible. Y las autoridades que, por supuesto, ¿no? Reunión hoy, reunión mañana, vamos a ver qué hacemos, vamos... Hay leyes, hay leyes vigentes que permiten el exterminio de esos perros que no tienen dueño y le causan daño. Ya termino con esto. Yo estoy averiguando, porque no conozco el tema, si esos animales, en este caso de las ovejas, el propietario de ellas podía tener un seguro. Entonces, de buena fuente me informan que hay seguro para animales en establecimientos rurales, pero animales de pedigree. Los reproductores, por ejemplo, que se crían en cabaña y que se venden en exposiciones y que se vende el semen y bueno. Y esos animales, sí, la persona me dijo que está seguro que hay. Hay un seguro para, bueno... Ya, esto no, en estos casos... Ahora, como son animales de campo, me dice que no hay, no hay, no hay, porque, este... Y bueno, ¿y el propietario qué tiene que hacer? Lamentarse, porque hace la denuncia y bueno, de repente la policía captura un perro de eso sí que hace, lo cuida la comisaría, porque si dicen los defensores de animales de que matar un perro es un delito, es un crimen, una falta de sensibilidad... Sí, no está definido, ¿no? Claro, además, imagínese 200 ovejas por un productor, son unos cuantos meses de jornal, unos cuantos años de trabajo y cuidado y gastos que origina cuidar una majada. Ahora está muy lejos de llegar a una solución a esto, prácticamente. Mire, yo considero que si se ponen, se ponen en serio, este, se puede lograr. Pero claro, hay que tener los perros. Y obvio, yo, 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 yo anduve detrás de perro, ¿cómo no? Hacíamos guardia de noche en los campos para cuidar a los perros cuando mataban, claro. Eso fue en la época de General Artiga, ¿no? Porque ahora, no, no, ahora con el celular usted no puede controlar donde un perro. O un dron, porque el perro ataca generalmente de noche. Yo cuidé, yo cuidé campos con otros compañeros. Pasábamos la noche entera cuidando a los perros. Pero hoy en día el modernismo y la tecnología... Estamos en otros tiempos, viviendo otros tiempos. Seguimos informando porque mañana se va a hacer un homenaje, de hecho se va a denominar la escuela número 54, con el nombre de la maestra Neida Teixeira de Basaldúa. Mañana a las 19 horas, perdón, a las 18 y 30, en la escuela número 54, le hacen la denominación oficial del nombre de nuestra madre, Neida Teixeira de Basaldúa. Ella fue maestra por vocación. Adoraba a los niños y además de eso, no es solo por eso que lleva su nombre, sino porque era una poetisa, reconocida también como poetisa. Recibió el premio en el centenario de la ciudad de Artigas por el canto a la ciudad de Artigas. Y además escribió libros y referente uno a Artigas y otros a sus vivencias, tanto escolares como vivencias pasadas por ella en los distintos lugares donde estuvo. Trabajó en la escuela número 2 España mucho tiempo, pero también en la número 1. Trabajó en campaña. Ella comenzó a los 19 años su actividad como maestra y fue una docente a quien los alumnos la recuerdan con mucho cariño y sobre todo nos han hecho llegar en este momento anécdotas de su vida como docente. Ella fue homenajeada varias veces, pero este reconocimiento es para nosotros un motivo de orgullo y nos sentimos emocionados frente a esto, porque realmente esta ley fue aprobada en el año 2013 y publicada, pero por algún motivo no se llevó adelante y recién ahora se hizo esa nominación. Indudablemente que todos los hijos, los familiares directos van a estar presentes y allí va a ser un momento muy especial y de mucha emoción porque van a aflorar recuerdos, anécdotas que muchos desconocen. Ah, sí, pienso que sí. Para nosotros ya fue un motivo de satisfacción y de emoción cuando recibimos en el año 2013 ese reconocimiento por esa ley que fuera aprobada en el Parlamento. y ahora esto nos ha llenado de orgullo, de satisfacción y de emoción. Los maestros de la escuela en el año 2013 ya pusieron su nombre, ya lo usaron. O sea que esto ya es este, se transforma en algo, un hecho que ya estaba dado, ahora se transforma en algo oficial. Le reitero el agradecimiento, felicitaciones y bueno, indudablemente lo que puede y lo que significa para todos ustedes. Gracias, gracias otra vez por haber estado y realmente para nosotros es un motivo de orgullo. Muy bien. No la recuerdo la maestra, sinceramente. Sí. Escuché hablar, siempre hablaron muy bien de ella, por eso el reconocimiento y el homenaje. Hacemos la pausa y ya venimos con la segunda parte de A Diario. Antel. Lleva tu iPhone en 24 cuotas en pesos y sin interés con tarjeta de crédito Visa Itaú. ¡Suscríbete al canal!